Varias hipótesis se manejan en relación a las motivaciones que llevaron a la muerte de Leandro Norero Tigua, alias El Patrón. Leandro Norero Tigua, alias El Patrón, tenía 34 años de edad. Era investigado por las autoridades como uno de los principales narcotraficantes y lavadores de dólares. Su nombre se hizo público en mayo de 2022, cuando fue capturado en un operativo en el que se decomisó 24 lingotes de oro, 7 millones de dólares en efectivo, una impresionante colección de relojes, armas de fuego y municiones de diverso calibre. Está relacionado con muchos delitos que están interconectados, no solamente es tráfico de drogas, lavado de activos, hay tráfico de armas, hay muchos delitos. La casa en la que se le detuvo, en una exclusiva ciudadera de Guayaquil, fue comprada por la esposa de Norero, a Javier Jordán, quien es prófugo de la justicia por sus vínculos a la red de Daniel Salcedo y la venta de insumos médicos con sobreprecio. Pero el escándalo también salpicó al asambleísta de UNES, Ronnie Aliaga, quien fue fotografiado en una fiesta por el cumpleaños del prófugo Jordán, en Miami. Además, Norero Tigo habría tenido nexo con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, aliado de bandas delincuenciales en el país, hombre cercano a Rasquiña y fue quien financió algunas de las masacres carcelarias en su disputa por el poder y territorio que dejó el líder de los choneros tras su muerte. En Perú, Leandro El Patrón aprovechó la pandemia del COVID para fingir su muerte y que se extinguiera una acción penal que se seguía en su contra por el delito de tráfico de drogas. Ecuador enfrentó algunos procesos judiciales de los cuales salió bien librado. En 2009, como líder de los nietas, emprendió un proceso de pacificación. De esa época quedan fotografías de Norero con el exministro Ricardo Patiño y el expresidente Rafael Correa. Pero solo hasta 2021, la policía comenzó a seguir la pista de Leandro Norero Tigua, cuando un video anónimo atribuido a la banda de los fantasmas lo sentenció a muerte. Aquí los fantasmas van a comenzar a hacer limpieza de tiguerones, lobos, lagartos, de los samir y los bendíes. Y sabemos que son un brazo armado de pie, Leandro. Así es como la policía dio con Norero Tigua y sus millonarios movimientos de dinero que no pudo justificar. En pocos años había pasado de una lavadora de carros a manejar varias empresas de automotores, alimentos, belleza y hasta de publicidad. Tras su detención fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi. Según las autoridades, estaba en una área donde debía ser intocable. Así se respondió a este medio el 19 de septiembre. Se encuentra en la parte externa, se encuentra en un pabellón que le permite o que nos permite al SNAI, a Policía Nacional y a Fuerzas Armadas, tener la posibilidad de una intervención inmediata, si es que hubiera algún atentado, que en este momento de ninguna manera ha sido el caso. Sin embargo, este 3 de octubre, un nuevo motín en la cárcel de Cotopaxi daba cuenta de lo contrario. El ciudadano Leandro Norero estaría entre las personas víctimas. Y ahora la pregunta que surge, ¿es a quién le convenía la muerte de Leandro Norero, alias el patrón? Se lo silenció porque de una u otra manera tenía que rendir su versión. A lo mejor en esa versión iba a decir algo que no les convenía. Por eso digo, pueden ser desde el punto de vista delincuencial, desde el punto de vista de bandas, de narcotráfico. Vírculos políticos sí, porque uno ve que incluso hay fotografías con dirigentes políticos. Son hipótesis, fotografías, pueden relacionarlo o no, pero son fotografías. Pero también se habla de que él financió algunas campañas políticas. Para muchos incluso hay la duda de que Norero realmente esté muerto o una vez más fingiendo su muerte. Gustavo Merino, DC Televisión.